Bueno, un tema polémico en muchos lugares, no solamente aquí en la provincia de Mendoza, sino lo que proponen muchas personas, o legisladores, en fin, la población en general, que es tolerancia cero a la hora de conducir un vehículo. Cero alcohol en cualquier cuerpo. Y esto es lo que hemos estado viendo, ¿no? A raíz de distintos accidentes e incidentes viales, donde lamentablemente muchas personas han perdido la vida, y sobre todo a causa de conductores ebrios, ¿sí? Conductores que venían pasados de gramos de alcohol en sangre y donde realmente se han provocado distintas tragedias, porque son muchos los muertos, lamentablemente, que perdieron su vida por el impacto de otro conductor que venía en estado de ebriedad. Frente a toda esta situación, obviamente las familias, amigos y funcionarios también se sumaron a pedir la tolerancia cero de alcohol aquí en Mendoza. Como en otras provincias, existe. Como Córdoba, por ejemplo. Aquí no, Córdoba. Hoy tuvo la oportunidad de hablar el gobernador de esta provincia, rechazando por un lado la tolerancia cero, pero hablando de multas más altas de las habituales. Claro, admitiendo que se tiene que hacer algo un poco más duro, más rígido en cuanto a las multas, en cuanto a la sanción. Lógico, al castigo. Al castigo, exactamente. Pero no parece estar de acuerdo con este proyecto que hay también de una legisladora de Cambiemos en cuanto a la tolerancia cero. Vamos a escuchar al gobernador de esta provincia hablando hoy en el Día del Penitenciario sobre este proyecto, tolerancia cero de alcohol para quienes conducen. Vamos a modificar la ley de tránsito, pero no con tolerancia cero. La tolerancia cero, en principio, todos los accidentes trágicos que han habido, la cantidad de alcohol en sangre que ha tenido ha sido superior al 0,5 de la ley. El 0,5 es una cifra razonable que no le hace perder la conciencia al conductor, el inferior al 0,5. El superior al 0,5 es, y los que hemos tenido han sido todos casos de uno, o cercanos al uno, o superiores al uno, y esos son los que han sido trágicos. Entonces, bueno, creemos que es perjudicial incluso para una de las industrias más emblemáticas de Mendoza. Entonces, no podemos entrar en contrasentido. Pero sí estamos planteando, porque estamos del lado de las víctimas, que hay que tener sanciones más rápidas, más veloces y más altas sobre la gente que conduce alcoholizado. Con lo cual estamos comprando más grúas para llevarnos los vehículos, porque no es solo sacar leyes, sino tener gestión propiamente dicha para cumplir las sanciones, porque si no, de nada vale poner más dura la ley si después las sanciones no se aplican o los controles no existen. Hoy tenemos una ventaja sustantiva, estamos mucho mejor preparados. De hecho, han bajado los accidentes con respecto al año pasado, los muertos en accidentes de tránsito con respecto al año pasado. Que hayan bajado es una buena noticia, es una pésima noticia que muera una sola persona, pero que hayan bajado es que los controles están siendo un poco más exhaustivos. Hoy día tenemos más de 36 homologados, la tecnología para tomar esas muestras, y vamos a ser mucho más estrictos en esa ley, con multas más fuertes e incluso mejor aplicadas. La multa por alcoholismo es de 18 mil pesos, y entendemos que es muy baja, y estamos buscando, le vamos a dar precisiones después, porque lo estamos discutiendo, ya hemos tenido tres reuniones, en la semana entrante vamos a tener el proyecto listo, estamos pensando en que tenga que ver con la capacidad contributiva, pero que se parezca más al código de faltas que hicimos, que tenga la posibilidad de trabajo comunitario, que tenga la posibilidad de sanciones económicas que tengan que ver con el valor de su vehículo, y que tenga que ver hasta con un arresto. Y ese arresto queremos, es un proyecto que lo tenemos dimensionado, que es justamente todos los que cometan faltas y de este tipo, llevarlos a un lugar distinto a la penitenciaría, que es un lugar que queremos construir en el Borbollón, donde tenemos proyectado, que es un lugar para 40, 50 personas, que pasen un día de arresto, hasta 30 días de arresto, perdiendo la libertad también por manejar alcoholizado. Muy clara la postura del primer mandatario provincial, del gobernador de esta provincia, Alfredo Cornejo, con respecto a los arrestos, multas más rápidas, veloces y altas, más caras para quienes cometen, o cometemos un delito como este. Pero no la tolerancia cero. Lógico. Pero no esto. Por eso estamos ya en comunicación telefónica con Ebe Casado, que es la autora del proyecto de Tolerancia Cero. ¿Cómo le va? Bienvenida a Sergio Suárez y Gisela Campos la saludan. ¿Cómo anda? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, Ebe. ¿Cómo ha tomado esto la opinión del gobernador, al margen de su idea, su proyecto y como parte de Cambia Mendoza? Creo que está muy bien lo que dijo el gobernador, pero no estoy de acuerdo en que la tolerancia no sea cero. Creo que todos los que han tenido siniestros en estos últimos tiempos han creído que estaban dentro del 0,5% de alcohol en sangre. Y por eso se han animado a salir a conducir. ¿Esto lo ha podido hablar con algún otro integrante de Cambia Mendoza, con gente del Ejecutivo, al margen de la opinión del gobernador de la provincia? ¿Qué opinan todos en conjunto? Hay visiones a favor y en contra del proyecto. Ya este proyecto se había presentado en otras oportunidades, se había terminado archivado, pero creo que la tolerancia cero tiene que ser. ¿Cuáles son los argumentos de aquellas personas o aquellos funcionarios que usted ha podido hablar que están en contra de esto? Como por ejemplo la opinión del gobernador. ¿En qué se fundamenta para decir no hay o no queremos darle lugar a esto? Sí, se fundamenta en que hasta 0,5% no es demasiada la alteración en los reflejos que produce, que está bien. También en que la industria vitivinícola presiona para que no sea sancionada la tolerancia a cero, al ser una provincia donde la vitivinicultura es una de las industrias madres. Pero creo que cada uno de los que suben a un auto habiendo tomado creen que están en condiciones de hacerlo, creen que están dentro del 0,5%. Entonces si nosotros, antes de que empiece a tomar, le decimos, si vos tomás no vas a poder manejar, vas a tener que usar otro medio de transporte o un conductor asignado, creo que se van a prevenir muchas más muertes por esta causa. Le quería consultar, ¿tiene estadísticas usted, por ejemplo, a qué provincias o en qué provincias se aplica tolerancia cero y cuánto disminuyó la cantidad de accidentes? Esto se está aplicando en Córdoba, en Neuquén, en Mar del Plata, en Iguazú, Misiones, en Tierra del Fuego. Y se vio ya a los dos meses de aplicada la ley descensos en más del 30% de la siniestralidad vial y de la cantidad de muertes por accidentes. Bien. O sea que usted va a insistir con esto. Yo voy a insistir. ¿Quiénes la están apoyando? Porque, a ver, una cosa es ir solo con esto y otra estar acompañada por organizaciones, legisladores, me refiero a diputados, senadores, ir todos en conjunto al margen de tener la opinión también del gobernador. Sí, además de mis pares, también tengo el apoyo de los familiares, de familiares fallecidos en accidentes. Tengo también, se han contactado conmigo las escuelas de conductores que también están de acuerdo con el proyecto. ¿Con el gobernador nunca ha tenido ninguna reunión, no? ¿Con respecto a este tema? Al respecto de esto, no. Mañana sí tenemos una reunión con él. Ah, bien. O sea que ahí se plantearían los fundamentos por qué ustedes están solicitando la tolerancia cero de alcohol, que para muchas personas es realmente como razonable pedirlo porque, lamentablemente, todos los hechos de los que hemos sido testigos últimamente tiene que ver el alcohol, el protagonista principal a la hora de las tragedias, ¿no? Es salvar vidas. Sí, 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 es un partícipe necesario. Bien, bueno. Le agradecemos. Estaremos al tanto entonces de esa reunión para ver qué es lo que pueden, entre ambos, charlar sobre esto que ustedes están pidiendo. Perfecto. Muchísimas gracias por la comunicación. Muy amable. Muy gentil. Hasta luego. Lidia Casado, diputada de Cambia Mendoza, autora del proyecto Tolerancia Cero, respecto a lo que dijo el gobernador, que prefiere otras cosas antes que la tolerancia cero, multas más rápidas, veloces, altas y el arresto en un lugar especial para quienes conducen bajo los efectos del alcohol.